Hola Cáncer, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de julio de 2019. Te pido por favor que te quedes a escuchar lo que voy a decir porque es importante. Este mes voy a ir cerrando, voy a cerrar los comentarios, porque me voy de vacaciones todo el mes, así que no... Si me escribes, si ya conoces mi correo, no te voy a poder responder. El primero de agosto retomo leer correos, así que no me voy a enterar si me envías alguna petición, algún pago o algo. Bien, para que estés sobre aviso, Cáncer. Gracias por la comprensión. Vamos a ver cómo vas a estar tú este mes, es una lectura general, para sol, luna o ascendente en tu signo. Cómo va a estar tu entorno, cómo va a ir el área laboral y cómo se va a dividir la parte de amor. Ya sabes que en amor vamos a ver a los que tienen pareja y a los que no tienen pareja, ¿ok? Vamos a ocupar el tarot de Osho y el tarot Rider para la lectura. Si no te has suscrito al canal, Cáncer, te invito a que lo hagas ahora. Feliz cumpleaños, es tu mes, con eclipses y todo. Siente arriba el ánimo, la actitud. No te asustes con nada de lo que vayas viviendo, Cáncer, tú tranquilo. Que siempre paz, calma, a tus guías, a tus consejeros espirituales, a tus ángeles guardianes. Bien. Vamos a ir complementando, es una lectura bastante intuitiva para tu mes. ¿Cómo vas a estar tú este mes de julio de 2019? En general, lo que te quiero mostrar, las cartas. Te veo en una actitud quizás de ahorro, en una actitud quizás de darte cuenta que es necesario quizás hacer algunos esfuerzos económicos este mes. Pero no solamente por ti, sino que para los que tú quieres, para tus seres queridos, para tu familia. Siento que algún grupo de ustedes, Cáncer, está ahorrando mucho o este mes le va a venir el tema de tengo que ahorrar. Porque quizás quieren hacer un tipo de viaje familiar, pero un viaje de placer. Se ve eso como una tendencia a mirar más adelante y poder hacerlo. Ahora, veo también una suerte de que has venido hace un tiempo a la fecha como con inestabilidad emocional. Cáncer, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa en tus emociones? Porque veo que hay días que puedas estar súper bien, con el apoyo de los tuyos, ya sea que estés o no en pareja. Pero siento que esas personas que te rodean, los que te hacen la vida feliz, o los que te aportan esa luz, siento que este mes van a ser un pilar fundamental. Porque, como te digo, hay momentos en que se te ve como con alzas de alegría o de estabilidad, de sentirte súper. Y después, al otro día, puede ser totalmente diferente. Puede ser que en un día sientas ambas emociones de un extremo al otro. Entonces, acá, como consejo también, me habla que, aparte de ponerte como muy ahorrativa, poco gastadora, o gastador, ya seas hombre o mujer, está bueno también que te pongas así, ahorrativa, ahorrativo, con lo que son tus emociones. Con ese vaivén emocional entre el me siento súper bien y el me siento, wow, que pase esto luego. También trata de manejarlo, no intensificar lo que realmente te pueda ocurrir. Porque sí hay temas, y está un hecho acá que veo que no expresas. Es como que hay una tendencia a que te guardes para ti qué te puede estar pasando este mes de julio, cáncer. Solamente lo sabes tú, como es una lectura general, recuerda, toma lo que te vaya resonando. Pero hay una necesidad de expresarlo. Considera expresarlo para que puedas empezar a sanar quizás esas pequeñas cosas que a lo mejor no te dicen soy infeliz, pero que si en algún momento te bajan la intensidad de felicidad que tú quisieras, o la plenitud de felicidad que tú anhelas, cáncer. Es un mes importante para hacer juntos, en familia, o pareja, o con hijos. ¿A quién consideres tu círculo más cercano? Un mes para sanar lo que haya pendiente, lo que esté muy guardadito adentro, que no se ha atrevido a salir todavía a la superficie. Permítetelo, cáncer. Con respecto a tu entorno, esto está muy ligado con la primera parte, el entorno más cercano. ¿Viste? Me vuelve a hablar este tema como tú, quizás, al no exteriorizar lo que te pasa, puedas sentir una sensación de soledad, de estoy remando solo, sola en este barco, o qué es esta familia, o qué es esta pareja, o este grupo de amistades. Aplícalo tú. Entonces, es importante que primero vayas adentro, para que te aclares qué es lo que duele, y después lo expreses. No dejes para mañana, te dice. Siento que cerca tuyo, hay personas que van a darse cuenta de esto, y quizás te van a hablar algo del tema, o van a estar ahí un poco como tanteando a ver qué te pasa. No te cierres. Yo te veo a ti como quizás un poquito cerrado, cerrada, cáncer, este mes, a mostrar realmente qué te pasa. Porque hay momentos que puede que la tristeza venga a golpear tu puerta este mes. Paralelo a eso, veo que alguien de tu grupo cercano, acuérdate que está en la línea ya del entorno, alguien que quiere quizás, o tiene temas con los estudios. Alguien que quiere quizás empezar un estudio nuevo, tomar un curso, algo, que obviamente tú debes estar involucrado en esta decisión que me aparece acá para decírtelo. Entonces es alguien que quizás también, por tú estar en cierto estado anímico, quizás te lo ha dicho y no le has tomado el peso necesario, o has dicho sí, sí, después. Pero considera tal vez volver a escuchar esa propuesta de esta persona que te dice hey, quiero estudiar esto, qué opinas, o ayúdame, o dame permiso, cuál sea el caso. Porque también es una persona que está pasando por momentos de sentirse un poquito aislado, o aislada, es una persona joven, podría ser la imagen de un hijo, de una hija, de una hermana, pero alguien más joven que tú, me dice acá. No te cierres a esta idea. Porque es como que siento que te lo va a expresar, pero no con mucha vehemencia, por lo tanto, que si tú dejas pasar esta oportunidad, esta persona se va a bloquear, va a haber un cierto bloqueo. Siento que te va a hablar después de este tema, pero más adelante. Más adelante. Entonces, no está bueno que lo dejes ahí como en stand-by, como en pausa, cáncer. En la parte laboral, vamos a ver primero los que tienen trabajo. Los que tienen trabajo, yo veo que tu trabajo sigue este mes, no veo grandes cambios, sin embargo, te veo a ti como armándote de mucha paciencia en lo que estás haciendo. Es como, bueno, ya lo he venido haciendo, con esto se me permite tener mi dinero, poder compartir con los otros. Porque tú trabajas, te veo aquí, y te gusta, eres muy generoso, muy generosa. Y eso está en tu cabeza, y ese es como uno de los motivos principales. Pero yo siento que este mes tu paciencia va a ser puesta a prueba en el área laboral. Te veo a ti tomando decisiones, si eres una persona independiente, es como que vas a querer tomar decisiones, pero si pensabas hacerlas o ejecutarlas este mes, siento que las cartas te dicen por ahí no es el mes indicado, por ahí un poco más adelante. No te dicen que eso que quieres optar no va a llegar, pero quizás un poquito más retrasado, te habla, ten paciencia, el fruto viene, pero sigue cultivando todavía. Y cultivar me refiero a sigue planificando, quizás si necesita más dinero sigue juntando un poco más de capital, sigue organizándote, haciendo como las cuentas, o mirando cómo quiero hacer este negocio, cómo quiero hacer este proyecto, ya sea servicio o producto. Para los que no tienen trabajo, siento que quizás este mes de julio no sea el mes para encontrar cáncer, pero no porque te aparece esto acá vas a decir, bueno, lo busco. No, al contrario, con más fuerza aún. Recuerda que es general, pero me dice que quizás ya para agosto se podría. En julio me aparece una oportunidad que puede salirte algo, pero siento que tal vez no te guste esa opción. Es como que, bueno, mejor espero, ¿ves? Pero para los que sí tienen trabajo, como explicaba anteriormente, se ve una continuidad en tus ingresos. Y se te ve una cierta holgura económica para poder quizás hacer regalos a los tuyos, darte algún tipo de gusto, nada en exceso, pero ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿te motiva? ¿te llena? tener la mesa de cosas ricas, ¿ves? Y poder estar en el fondo como sintiendo que acá no falta Dios. En esta casa, en este entorno, en esta mesa. Como, con las palabras que quieras ponerlo, cáncer. En la parte del amor estábamos dividiendo. La primera parte va a ser para los que tienen pareja estable. y la segunda para los que están solteros. Si quieres saber cáncer por tu expareja, recuerda que este mes tengo cerrados los comentarios de todos mis videos porque estoy de vacaciones hasta el primero de agosto y como no lo voy a leer y como no lo voy a leer, no me parece justo, ¿viste? Que yo lo deje abierto pensando que tú lo voy a leer cuando no. Por eso simplemente lo cierro este mes. pero retomo, si quieres saber sobre tu ex ve la otra serie de videos que ya dejo arriba también para este mes de julio. Cáncer que están en pareja julio 2019, ¿cómo va a estar la relación este mes? Para los cáncer que están en pareja. Yo veo en general la carta significadora del tarot de 8 me habla de la armonía de pareja, de la armonía familiar. Lo que no quiere decir que no vayan a haber cierto tipo de trabas o de problemas pero siento que la forma en que tú vas a transitar este periodo va a ser tratando de que sume tratando de que todo fluya de una manera lo más armónica posible. Si estás esperando obtener algún tipo de crédito algo con tu pareja siento que este mes si lo esperabas este mes puede que se retrase. Me habla me habla una decepción en esa área de pedir créditos o si estás esperando que te pagaran un dinero que te deben o un bono prometido a ti o a tu pareja es como que va a haber una pequeña decepción o retraso este mes pero en general me habla de de una buena relación me habla de haber aprendido a conectar un poco pensar más antes de actuar y pensar también con el corazón viste que cuando uno se enoja a veces se le olvida por qué he elegido a la persona y es como que acá tú vas a decir un, dos, tres y vamos haciendo las cosas de mejor manera esto aplica a ti aplica a tu pareja cáncer es como que ambos han hecho esta danza de aprender a conocerse y van a seguir haciéndolo ya sea que tu pareja tiene mucho tiempo contigo o este mes ¿ves? se va a dar esta suerte de de baile bastante equilibrado estás de aviso en la parte económica si pretendes hacer alguna inversión comprar algo trata de que eso no te desequilibre a nivel familia a nivel pareja ¿ok? los que están sin pareja cáncer julio de 2019 sin pareja van a encontrar pareja este mes me muestran a los que están solteros mira cáncer salió bastante rápida la respuesta y bastante clara siento que no es el mes para encontrar una pareja sin embargo siento que alguien va a llegar a tu vida y te va a ayudar a guiarte o te va a llevar en los próximos meses a conocer a una pareja te va a acercar de cierta manera tú fluye pon atención a las personas nuevas que conozcas sobre todo si vas a acudir a algún tipo de grupo de autoayuda o o en donde se conecta uno con los ángeles o de coaching o donde alguien te enseña cosas no importa si son espirituales si son de repostería si son manualidades pero siento que en ese entorno tú vas a conocer una persona importante que en los próximos meses me dice te va a llevar a conducir a alguien que vas a conocer porque de verdad que no veo avance en este mes para ti para conocer a alguien nuevo de manera romántica para un pequeño grupo de cáncer puede haber esto ya es muy hilando un poquito más fino puede ser que si tú participas en algún tipo de grupo como los que mencioné de estudios de lo que sea algún profesor o profesora seas hombre o mujer puede que haya ahí como una como química ¿ves? como una pequeña atracción pero siento que esta persona tal vez tenga algún tipo de compromiso con otra y que tú lo sabes o te enteres y tú misma o tú mismo vas a preferir mejor no entrar en problemas no querer habladurías alrededor porque la gente habla ¿ves? y yo siento que este mes tú dices no, no, no acá no conecto acá no abro las puertas mejor dejo al profe o la profe ahí y yo acá en mi calidad de alumno de pupila de pupilo si lo haces siento que sería una lección muy sabia porque si estás en este caso se pueden hablar muchas cosas independientemente que si tú tengas una buena intención de solamente tener una mejor relación una mejor onda con este tutor profesora hombre o mujer se va a hablar y acá para que no te des desmotives te habla te dice pero viene alguien pero en los próximos meses no se ve algo activo ya cáncer vamos a pedir a los ángeles guardianes de los cáncer que ven este video que le activen una energía que le envíen un regalo energético para este mes de julio de 2019 vamos a ver y el mensaje de tu ángel guardián cáncer dice yo soy el ángel que esperabas hace tiempo estoy muy cerca tuyo traigo luz a tu mente y calor a tu corazón curándote con expansión y alegría con expansión y alegría cáncer es el mensaje de tu ángel guardián bien recuerda que retomo lecturas personalizadas desde agosto estoy out todo este mes necesito recargar pilas que esté súper bien cáncer